El SSC Monarch es el chasis para los que están profundamente enamorados de los misiles. A pesar de que tiene no excesivos puntos de vida y muy baja capacidad de reparación, lo que claramente lo coloca en un puesto de artillería lejana, tiene una buena puntuación de sensores y un bonus a ataque técnico, lo cual le da un buen rol secundario como controlador. A pesar de eso hay que tener cuidado porque tiene solo 5 puntos en sistemas que además va a querer gastarlos en sus propias baterías de misiles. Básicamente lo que quiere el Monarch es disparar misiles. Es especialista en lanzar misiles normales, misiles especiales, misiles gordos, misiles cuando te ven, misiles si te escondes que te caen, misiles tienen misiles grandes que cuando fallan se convierten en más misiles, tienen misiles que salen volando por el cielo y apuntan al suelo y si pasas cerca te caen los misiles. Básicamente misiles, 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 misiles y misiles. Si te gustan los misiles, el SSC Monarch es tu chasis. Esto ha sido Lancer en un minuto.